Vamos a basarnos ahorita en Apocalipsis y en Zacarías, Seharia, el profeta Zacarías, en hebreo Seharia. Entonces ya estamos en esos días, esas profecías que se veían venir o que estaban anunciadas como muy lejanas. Vamos a abrir nuestra Biblia primero en Mateo 24, por favor, que es la base de toda esta administración. Y tengan su celular ya encendido para tomar fotografías. Entonces, sí, en Mateo 24, vamos a leer desde el verso 3, atención porque Yahshua viene pronto, no tardará ya mucho. Todo esto se va a desencadenar rapidísimo, ahorita vamos a ver. Recuerden que el 2 de abril inicia el año sabático. Explico, Yahshua se manifestó en un año sabático porque dijo las palabras del profeta Isaías 61, que por cierto no se leen en las sinagogas judías ortodoxas, y bendecimos a nuestros amados ajín, hermanos de casa de Judá. Y eso está en Lucas 4 también. Y él dice, he venido a anunciar el año agradable del Señor. El año agradable del Adón del Señor es año sabático. Shemitah. Y este año, en esta ocasión, el año sabático correcto, inicia el 2 de abril. Según la Torah, la amada casa de Judá lo está ya guardando desde Yonteruá pasado del 2021. Mateo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y del fin del siglo. Y del fin del siglo. Respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Hago un paréntesis, por eso he venido ministrando las cartas de Kefas, de Pedro. Y ahora vamos a ver las de Juan, estamos viendo las de Juan, Yohanan. Y luego dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto contesta, pero aún no es el fin. Entonces, una cosa es el rumor de guerra, y está muy fuerte este rumor de guerra, pero ya está muy, más que es un rumor, ya está más cerca de ser una guerra. Luego dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación. Nación contra nación, tercera guerra mundial, no va a ser local. Ahorita voy a explicar eso. Y reino contra reino, atención a eso. Y habrá pestes y hambres, consecuencias de las guerras, y terremotos en diferentes lugares. Y el Eterno va a permitir que haya terremotos por los bombazos que va a haber. Es decir, de por sí hay terremotos, pero con la guerra se van a desatar más terremotos. Entonces, preparémonos todos. Y abacados en el nombre de nuestro Don Yahshua, Mashiach, bendito Yahweh, te pedimos misericordia, compasión, rajamín, para todos. Omen, beomen. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, no había habido tanta tensión y movimiento militar como ahora mismo. Escucharon bien para los jovencitos, porque los que ya tenemos más edad sabemos algo de eso. Repito, después de la Segunda Guerra Mundial, no había habido tanta tensión ni movimiento militar como ahora mismo. Ha habido un despliegue de tropas, de aviones, de barcos de guerra. Y vamos a ver esto con mucha calma, viendo unas diapositivas. Y ahí sí les pido que tengan su celular bien listo. Vamos a ver la primera diapositiva. Miren, este es el inicio del despliegue de tropas rusas. Entonces, aquí vemos, del lado izquierdo superior, 3.500 paracaidistas listos para intervenir. Vemos un poquito a la derecha, Bielorrusia. Vemos más a la derecha, Moscú. Y hacia abacito donde dice Moscú, vemos cantidad de tanques de guerra. Y desde luego, las fuerzas ya listas. Entonces, abajo a la izquierda dice Fuerzas Rusas en la frontera, soldados 94.000, carros de combate. Subraya la palabra carros de combate, 1.200. Y luego, dice ahí, aeronaves 330. Entonces, si yo he dicho que un avión, tan solo un avión, cuesta 18.000 a 40.000 dólares diarios para mantenerlo en una posición fuera de la base, imagínense lo que ya se ha gastado Rusia. Ahora, hay mucha tensión ya en toda esta zona. Sáquenle una fotografía, amados hermanos, porque nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para que este tema salga así, lo mejor posible, para la gloria del Eterno. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Y aquí tenemos las tropas rusas alrededor de Ucrania. Miren, los cuadritos amarillos son el tipo de armamento. Lo que está en los cuadritos amarillos son el tipo de armamento. Sáquenle una fotografía, por favor. Y bueno, nosotros tenemos, bendito Yahshua HaMashiach, hermanos y hermanas que están en las Fuerzas Armadas en diferentes países. Y ellos saben qué tipo de armamento es esto. Es un armamento que ni siquiera nosotros podemos imaginar, hermanos. Por favor, saquen una foto. Son las tropas rusas alrededor de Ucrania. Repito, los cuadritos amarillos es el tipo de armamento. O sea, es, por ejemplo, aquí tenemos un avión que vamos a ver en breve. Es el Tu-22M3. No sé si ya lo vieron. Es del lado izquierdo hasta arriba. Sí, el primer cuadrito casi, casi. Tu-22M3. Ese tiene capacidad nuclear. Capacidad nuclear. Sáquenle una fotografía para que pasemos a la siguiente. Perfecto. Y este es un avión ruso. Vamos a la siguiente. Ese es el bombardero Tu-22M3 con capacidad nuclear. Y esos bombarderos estratégicos rusos patrullan la frontera con Bielorrusia. Sáquenle una fotografía. Sí, bendito es Yeshua Mashiach. Nosotros respetamos los derechos de autor y los estamos utilizando únicamente para informar. Sin ningún lucro. Para nada. Solamente para informar. Ese es un avión ruso. El avión ruso es más allá de lo que podemos imaginar, amados, aquí. Sáquenle una fotografía, por favor. Recuerden que este avión tiene capacidad nuclear, hermanos. En los últimos días hemos estado hablando de radiación y demás. Imagínense. Ahora vamos a la siguiente. Estas son las posibles rutas para invadir Ucrania. Si te das cuenta, está por todos lados. Ahí en amarillo está Ucrania. Y Rusia arriba. Bielorrusia arriba a la izquierda. Sí, sáquenle una fotografía. Y prácticamente por todos lados pueden invadir Ucrania. Inclusive por el mar. Tengan mucho pendiente. Sáquenle una fotografía, amados, aquí. Rutas posibles para invadir Ucrania. Ahora, quiero hacer una aclaración. Nosotros no somos pro-rusos, ni pro-Estados Unidos, ni OTAN, ni pro-OTAN. No, 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 no. Simplemente voy a presentar, vamos a presentar este tema, porque está en la Biblia, en el Tanakh, las profecías, la guerra. ¿Ya le sacaron fotografía? Perfecto. Podemos pasar a la siguiente. Y estos son unos registros de movimientos de tropas rusas. Sáquenle una fotografía. Son fotos satelitales. Por ejemplo, tú ves del lado izquierdo superior el número 1. Y entonces, ahí, donde dice Moscú, o Moscou, abajo, está el número 1. No sé si me doy a entender. El número 2 está prácticamente casi a la mitad. Sí, ahí nuestro amado Agba. Sí, y arriba está el número 2. Hacia arriba, del lado derecho. Eso es. Perfecto. Sí. A ver, tómenle una fotografía. Entonces, son los movimientos de tropas rusas. Esto no es para risa. No, y no es para nada. No es para nada. Entonces, así, el número 3 con el 3, el 4 con el 4. Esas son fotos satelitales, hermanos. Estamos muy pendientes con las fotografías para que ustedes tengan después ya su resumen. Ahora, vamos a la siguiente. Esta fotografía, es muy importante que la tomen. Los alcances de misiles S-4 rusos en Bielorrusia. En Bielorrusia, atención. En la parte superior, en la parte, perdón, de izquierda, encontramos Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria. Es ahí hasta donde pueden llegar estos misiles rusos. Sí, son misiles rusos, ¿de acuerdo? Es los S-34, los S-400, perdón. Hasta donde pueden llegar. Y si tú ves en la parte inferior derecha, es así como los trasladan, por medio de camiones. Entonces, Rusia envía 12 casas, ¿de acuerdo? Sí, su 35 y dos batallones de misiles S-400 a Bielorrusia. Y pueden llegar a esos países que tú ves del lado izquierdo. Ya le sacaron una fotografía, hermanos. Y ahorita vamos a hablar de las profecías y vamos a ver que esto va a ser un polvorín. Vamos a la siguiente fotografía. Aquí encontramos las partes en conflicto, las partes enfrentadas. Del lado izquierdo ves el apoyo político. El apoyo político es OTAN, Unión Europea, República, Checa, Dinamarca, Azerbaiyán, Estonia, Francia, Alemania, Japón, Letonia, Países Bajos, Grecia, Georgia e Italia. En la parte de en medio ves el apoyo militar. Sáquenle una fotografía, Amado Sahin, Amado Sahayot. Apoyo militar. Bueno, lógico, arriba está Ucrania y Rusia porque son las partes enfrentadas. Pero el apoyo militar es de Canadá, Lituania, Polonia, España, Reino Unido. Atención a Reino Unido. Estados Unidos, atención a Reino Unido. Y Turquía. Y lógico, la oposición Bielorrusia porque siempre hay oposición ahí. Y en la parte del lado derecho ves Rusia, Bielorrusia. La República de Don Stek, no pronuncio bien, Luhansk y Transmitria. Bueno, ahí tienen las partes que están en conflicto ahorita. Mira, son varios países, pero ahorita voy a explicar más cosas y entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Sáquenle una fotografía. Alcances de misiles, atención, 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 nucleares rusos en Europa. En Europa, los misiles nucleares pueden llegar a países como Noruega, Reino Unido, Alemania, Francia. Se dan cuenta, Finlandia, Polonia, parte de Polonia. O sea, esto sería una masacre, sería un polvorín, sería algo terrible. Millones de muertos serían, no miles, hermanos. Sáquenle una fotografía. No creas que estoy exagerando, ahorita vamos a ver qué dice en la palabra del Eterno, en las profecías. Recuerden, es alcance de misiles nucleares rusos en Europa. Es increíble esto, hermanos. Vamos a la siguiente. Ahora, esto me llama muchísimo la atención, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Alcance de misiles submarinos rusos. Es otro tipo de misil. Y es un alcance tremendo. O sea, si tú lo ves ahí dice 8 mil kilómetros. Alcance efectivo, 8 mil kilómetros. Peso de lanzamiento, 36.6 toneladas. Carga explosiva, 1150 kilogramos. Número de ojivas, entre 6 y 10. Es algo increíble esto. Cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, veíamos cómo de las naves de Estados Unidos salían los misiles. No, eso ya es historia. Esto que estamos viendo no tiene comparación, hermanos. Esto no tiene comparación. Rusia está armada hasta los dientes. La OTAN también. Recuerden, no somos ni prorrusos, ni protan, ni nada de eso. Simplemente vamos a hablar del tema. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, aquí vemos los países con mayores arsenales nucleares. Por favor, tómenle una fotografía. Tenemos en primer lugar a Rusia. Tenemos en segundo lugar a Estados Unidos. Tenemos en tercer lugar a Francia, China, Reino Unido, Pakistán, la India, Israel y Corea del Norte. ¿Ya le sacaron una fotografía? Ahora, los países con mayores arsenales nucleares, hermanos. Es que la bomba de Hiroshima no fue ni cosquillas comparado con lo que tienen ahorita. Ahora, Rusia desarrolló un misil. Anoten eso. Ese misil se lo vendió a China. China se lo vendió a Corea del Norte. Corea del Norte se lo vendió, atención, a Irán. Entonces, son países que comparten tecnología. También Pakistán comparte tecnología con Corea del Norte. Pero, ¿por qué mencioné todo esto? Porque, a ver, de Rusia, ese misil se lo vendió a China. China a Corea del Norte, Corea del Norte a Irán. Porque piensa Irán atacar a Israel. Pero no es la guerra de Armagedón. Aunque, va a haber guerra en Israel. O sea, no va a haber ningún país que no entre a esta guerra. Ahorita lo voy a administrar según la Biblia. Según la Torah. Ahora, sí, ya le sacaron una fotografía, hermanos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Y aquí tienen una comparativa, amados, a China, a yo, de hermanos y hermanas, del ejército ruso contra el ucraniano. No, pues no hay ningún punto de comparación. Por ejemplo, vemos las Fuerzas Armadas. 850 mil contra 4175, 605 en cuanto a los tanques. Vaya, ni comparación, hermanos, ¿no? Eso es lógico. Sí, sáquenle una fotografía. Es una comparativa. Recuerden, repito, por tercera vez nosotros no somos ni prorrusos, ni pro-OTAN, ni por... No, simplemente vamos a administrar este tema. Por amor a las almas en cuanto a conocer todo lo que ya está. Bueno, miren, vamos a abrir Apocalipsis 6. Vamos a ir por partes. Y bendito es el Abacadós que nos vaya iluminando. Su bendito Ruah Acode, su bendito Espíritu, el Espíritu de Yahweh. Apocalipsis 6. Muchas personas piensan que todavía Apocalipsis no ha iniciado. No, ya estamos requetemetidos. Es que muchos piensan todavía con pensamiento griego y romano. Y no es así. Nosotros pensamos hebreamente. O sea, hebreamente. Según... Porque la Biblia es hebrea. Entonces, ya estamos bien metidos en la semana 70. Mira el mundo como está. Mira. Dice el verso de Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes. Es decir, con voz de trueno, ven y mira. Y mire aquí a un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. El que le entienda, el que tenga oído, oiga. Y salió venciendo y para vencer. Entonces, a ver. El caballo blanco pues ya salió. Y venció sin hacer guerra. Pero ahorita viene la guerra. 3. Cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la tierra. De la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y mire aquí a un caballo negro. Y el que lo montaba le tenía una balanza en la mano. Verso 6. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañense las él, tenía el vino. Me gustaría que revisara los apuntes de Apocalipsis. Los videos de Apocalipsis. Eso ya está filmado desde hace muchos años. Cuando abrió el 7. Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue a dar potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Guerra. Con hambre, por la guerra. Con mortandad, por la guerra. Y con fieras de la tierra, por la guerra. Y ya el quinto sello. Ese se extiende y el sexto hasta que venga Yahshua. O sea, es que la cuestión es que Apocalipsis, uno, no es cronológico. Dos. No crean hermanos esto. Que al hablar de tribulación, ya, vendría la tribulación y se instauraría rápido. No. No, todo es un proceso. ¿Por qué? Porque, atención, porque el Eterno tiene compasión, tiene misericordia, tiene rajem. Él quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, por eso está dando tiempo. Ahora, la base de esta administración, para entender bien lo que estamos viendo aquí, con todo este arsenal, todas las fotografías que ya sacaste. Vamos, por favor, a ir a Zacarías. A Zacarías y vamos a ver el capítulo 6. Y ahí está la base de todo. ¿Sí? Recuerden, los profetas profetizaron para su tiempo, para tiempo futuro y para tiempo muy futuro, muy lejano, pero ya estamos en ese tiempo. Ya estamos en ese tiempo lejano. Ya no está lejano, ya está. Ni siquiera está cerca, ya está. Zacarías 6. Por ejemplo, tenemos hermanos, nos han informado esto, y de buena fuente, porque tenemos ya futuros hermanos así ya en Ucrania. Están llamando a las mujeres de 60 años para abajo, para la guerra. ¿Cómo ves? O sea, ya es una edad suficiente, ¿no? Pero está la cosa muy, muy, muy terrible. Todos bien atentos con sus marcadores para aprender más el día de hoy. Zacarías 6. ¿Sí? Verso 1. De nuevo alcé mis ojos y miré aquí cuatro carros. Por eso te dije que subrayaras carros. Cuatro carros. Que salían de entre los dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Subraya cuatro carros, dos montes y bronce. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. En el cuarto carro, caballos overos. O sea, de varios colores. Hoy te voy a explicar. Verso 4. Entonces, cuatro. Respondí entonces y dije al ángel, Malaj, que hablaba conmigo. Señor mío, ¿qué es esto? Y el Malaj me respondió y me dijo. Estos son los cuatro vientos. Cuatro ángeles. Ponle ahí en tu Biblia. ¿Qué hace en juicio? Cuatro vientos. Está en Apocalipsis 7, verso 1. Ahorita vamos a ir para allá. De los cielos que salen después de presentarse delante del Adón. De toda la tierra. O sea, de Yahweh mismo. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Verso 6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Puedes subrayar caballos negros y norte. Los caballos y los blancos salieron tras ellos. Los blancos tras ellos. Ahorita voy a explicar con mucho gusto. Y los overos salieron hacia el sur, hacia la tierra del sur. Atención al verso 7. Y por eso es una guerra mundial. No creas que nada más va a estar allá Rusia, Ucrania, Belorrusia, Europa. No, va a ser mundial. Mundial. Los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer toda la tierra. Por favor, subrayen, por eso es tercera guerra mundial, toda la tierra. No te espantes. Tienes a Yahshua, no tienes por qué espantarse. Espartar. Y dijo, recorrer la tierra y recorrieron la tierra. La tierra completa. Sí, ya subrayaron, amados, preciosos, preciosos en eterno y a su amasía. Verso 8. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron a la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Me gustaría que subrayáramos todo el verso 8 y ahorita lo voy a administrar. Bueno. Y luego ya en el verso 9 dice, vino a mi palabra de Yahweh diciendo, tómalos del cautiverio, etc. Vamos a explicar, voy a explicar por partes. Entonces, cuatro caballos en Apocalipsis, cuatro sellos en Apocalipsis. Sí, ahora vamos a empezar con Apocalipsis. Voy a hacer nada más un breve resumen. ¿Qué son esos cuatro caballos o cuatro jinetes, como se ha conocido en el Apocalipsis, cuatro sellos? Representan, anótenlo, el juicio de Yahweh sobre el pecado de las personas. Representa el juicio de Yahweh sobre el pecado de las personas. Y su rebeldía de no guardar Torah. Subrayalo, eso lo tienes que subrayar. O que nos mandó guardar el catecismo católico romano, etc. No nos mandó eso. No, en la Biblia no dice eso. O guardar el domingo del cristianismo tampoco. Nos mandó al mundo entero guardar Torah. Tú dirás al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fuimos escogidos para ser cuanín, sacerdotes, mal traducido. Para enseñar a todo el pueblo, a todo el mundo. Entonces, ¿qué representan estos cuatro caballos de Apocalipsis? Cuatro sellos representan el juicio de Yahweh sobre el pecado de las personas y su rebeldía. ¿Cuál rebeldía? No guardar Torah. Y como punto número dos puedes anotarle en tus apuntes. Son un anticipo del juicio final que está por venir. Son un anticipo del juicio final que está por venir. Y eso es la ira. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Perfecto. Muy bien. Entonces, es un anticipo del juicio final que está por venir. ¿Cuál juicio? Y a la ira como tal. Ahora, en el caso de Zacarías, el profeta Zacarías, son cuatro carros y sus caballos. Que representan lo mismo. Es lo mismo. Es el juicio de Yahweh sobre el mundo entero. Por favor, hermanos, anoten eso. Y tú, que apenas estás conociendo, eres bienvenido. Guarda la Torah. Por eso grité, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Porque Yahshua es la Torah viviente. Él se hizo carne. Es la palabra de Yahweh. No es otro Dios. No hay Trinidad. Entonces, cuatro carros y sus caballos. Representan el juicio de Yahweh sobre el mundo entero. Ahora, los caballos. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de los caballos. Dice aquí, los cuatro vientos. Bueno, el caso del verso 6. En Zacarías 6, 6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. La tierra del norte, en la tierra del norte, están la mayoría de los enemigos de Israel. Ahí están, la mayoría de los enemigos de Israel están en el norte. Ahora, vamos a notar, ustedes subrayaron en el verso 1, cuatro carros, dos montes, bronce. Muchos estudiosos de la Biblia, pero no desde el punto de vista hebreo, han dicho que los dos montes son el monte de los olivos y el monte de Sion. No, para nada. No, 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 no. Esto es un simbolismo de juicio, de Yahshua. Entonces, el juicio que está decretando aquí el Eterno en Zacarías 6 y en Apocalipsis 6 también, es, anótenlo hermanos, por favor. Es el juicio anunciado sobre los gentiles. Por eso yo dije que la puerta para los gentiles prácticamente ya se había cerrado. Y el 4 de diciembre del año 2021 fue el eclipse total de sol que indicaba, tú puedes ver ese video, búscalo, en este mismo canal, que Yahshua ya se ocultó. Entonces, sin embargo, viene una multitud. Ahorita voy a explicar. No va a haber un avivamiento. Avivamiento es aquel que todavía como que se intibió y otra vez se vuelve a calentar. Pero no, eso no va a haber, eso no existe, eso no está en la Biblia. Hay apostasía. Eso dice Rav Shaul, Pablo, antes de que venga Yahshua y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. El cual se levanta y se opone hacia Yahweh, hacia Elohim. Pero ese va a ser aplastado, Yahshua y se le reprenda. ¿O no se aplastó la cabeza de la serpiente? Desde Génesis 3. Bueno, profetizando que Yahshua es el que aplasta la cabeza de la serpiente. No ninguna virgen, Yahshua. Entonces, a ver, es el juicio anunciado sobre los gentiles. Entonces, por eso he venido todos estos años diciendo, casa de Judá, casa de Israel, naciones todas, arrepiéntense. Y si tú no eres Israel, injértate rápido. En Israel, rápido. Romanos 11. Sí, cuando tomamos de Pesach, ningún incircunciso puede tomar de Pesach. Éxodo 12, 48. Números 15, 16. Una sola Torah tendrá el natural como el extranjero. Bueno, entonces, a ver. Los carros de guerra enviados por Yahshua. Esta guerra, independientemente que la está orquestando la élite y demás. Anoten esto, hermanos. Arriba de todos está Yahweh. Aleluya. Entonces, ¿quién está enviando estos carros de fuego? ¿Quién está enviando, perdón, estos carros de guerra? Yahweh. Anótalo. No Putin. No el presidente Biden de Estados Unidos. No Putin de Rusia. No, no. Yahweh. Carros de guerra enviados por Yahweh. Cuando dice bronce, no se refiere ni al monte de los... Bueno, en el caso del monte de los olivos, no, no se refiere al monte de los olivos ni al monte de Sion. Vamos a entender que el bronce en la Biblia significa el justo castigo de Yahweh. ¿Recuerdas la palabra justicia que veíamos? Que quiere decir Torah. Porque la Torah es justa. Sus mandamientos, sus gustos. Salmo 19 y Salmo 119. Entonces, a ver. El bronce significa el justo castigo de Yahweh. ¿No era un lavado, un lavatorio de bronce? En el Bet-Gamidash, en el Mishkan, en el tabernáculo, como tú lo conociste, en el templo. ¿Sí? ¿Aleluya? Entonces, ahí se lavaban los kohanín. Y esto era para evitar el juicio sobre el pueblo. Que las ofrendas de aquel tiempo, antes de que viniera Yahshua Mashiach, contaran para que el Eterno no se airara. Y no hubiera mortandad entre el pueblo. Pero una vez venido Yahshua, él es el bronce. Justo castigo de Yahweh. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, por favor. Y vamos a ver el verso 15. Apocalipsis 1, anoten las citas. Este tema es muy importante, hermanos. Es una recta final extraordinaria. Compártanla. Este material hay que compartirlo rápido por todas las redes sociales, hermanos. Para que la gente haga arrepentimiento y se salve en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Tienen ya Apocalipsis 1, 15. Dice así. Y sus pies semejantes al bronce. Sí, bruñido. Refulgente como un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Aleluya. Eso ya está ministrado en profundidades del reino de los cielos. Sí, entonces subrayen aquí bronce. Bruñido. O sea, el bronce más fino, más pulido que te puedas imaginar, porque él es el Eterno. Apocalipsis 2, 18. Apocalipsis 2, 18, hermanos preciosos. Adelantito. Y escribe al malaj de la que Ilá en Teatira, el hijo de Yahweh, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce. Este bruñido dice esto, bronce. El bronce entonces, si es, representa así el justo castigo de Yahweh, es porque él es la Torah viviente. Todo aquel que no se someta a los pies de Yahshua, será fulminado. No lo digo yo. Ve Apocalipsis, ve los profetas, uf, todo. Todo aquel que no se someta a los pies de Yahshua, le vendrá castigo. Entonces, tú que has dicho, la Torah ya no, la ley ya no, ya pasó. No, la Torah es eterna, la ley es eterna, porque él es eterno, bendito es su nombre. Y ya, mira, las cosas que están pasando. Ahora, mucha atención. En Zacarías 6, no se habla de montañas literales, sino es un simbolismo de la justicia del Eterno. No son montañas literales. Es que todo lo tiene sometido a sus pies, Yahshua. Tiene sometido todo a sus pies, ¿o no? No lo dice eso, no dice que pondrá a sus enemigos en el Salmo 110 a sus pies. Date cuenta de todo eso, hermano, por favor. Sí, aleluya. Entonces, no se habla de montañas literales. Repito, por tercera vez, no es el monte de Sion, ni es el monte de los olivos. Ahora, cuatro carros con caballos. Cuatro carros caballos. Hablan de la universalidad del juicio divino. Lo dije así para que se entienda. Habla de que el juicio divino va a ser en toda la tierra. No nada más ahí en Rusia, Ucrania, la OTAN. No, va a ser en todos los países, hermanos. Yo hace un momentito hablaba con los hermanos que me ayudan a transmitir, o parte de ellos, les decía, muchos medicamentos vienen de Europa, se sueltan la guerra y se queda, en el caso de México y Latinoamérica, sin medicamentos. Así de fácil. Va a repercutir en todo, en todo, en la economía, en todo, en la salud, en todo. Por eso, venir rápido a los pies de Yasuo, a pedirle perdón, y bueno, ser verdaderos, ser verdaderamente santos. Entonces, los cuatro carros hablan de la universalidad del juicio divino. ¿Por qué? Porque los cuatro carros significa que abarcan todos los puntos cardinales. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 7, 1? Sí. Vamos para allá, Apocalipsis 7, 1. Entonces, abarca los cuatro puntos cardinales. Además, el número cuatro significa, si tú ves un video que yo le puse en este canal, lo pusimos en este canal, perdón. Los números en la Biblia, los números en la Torah, en el Tanaj. El número cuatro significa lo que le pertenece a Yahweh. Por ejemplo, ofrecemos cuatro especies en Sukkot. ¿Sí? Tenemos cuatro Sip Sip en el Talit. Aquí tengo otros. O sea, son cuatro en el Talit Katán. Eso ya está explicado. Entonces, el número cuatro es lo que le pertenece a Yahweh. Ahora, vamos a ir por partes, hermanos. Vamos otra vez. Apocalipsis 7, perdón. Verso 1 dice así. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Atención, atención, atención. Antes de que se suelte esta guerra, los 144 mil estarán sellados, si no es que ya, lo he dicho, ya están sellados. ¿Te imaginas la radiación? Hablando de otras radiaciones. O sea, esto va a ser una catacomba, o sea, es algo horrible lo que va a suceder, pero es una profecía y se va a cumplir. Bueno, entonces, vamos a Zacarías otra vez, amado Sahin, Zacarías, Zacarías, y que tengas un buen mes. Rue, pero con estas noticias, sí, que tengas un buen mes en Yahshu Kamashi, aleluya. ¿No dice que somos más que vencedores? Sí. Y ahorita voy a amenizar el por qué los caballos blancos. Entonces, a ver, ponle ahí en tus apuntes, caballos alazanes, que son los caballos clásicos rojizos, rojos. Significa guerra y sangre. Anótalo. Caballos rojizos, alazanes. Y esos salen por toda la tierra. Ya lo leímos. Esta guerra va a influir en todo el mundo, hermanos. En todo el mundo. Tú y yo estamos acostumbrados a ir al supermercado, al supermarket, y conseguir aceite de olivo que viene de España, vino que viene de Francia, no sé, es un decir, etcétera. No, todo eso se va a acabar. Pero no para los hijos de Israel en todo el mundo. Por eso te he dicho que vayas haciendo una reserva. Pero después el eterno reproducirá el agua, el aceite. Aleluya. En su nombre. Caballos negros, muerte y hambruna. Caballos negros, muerte y hambruna. Caballos blancos, triunfo y victoria. ¿De quién? De Yahweh. Caballos blancos significa triunfo y victoria. Por eso van atrás de los caballos negros. Los caballos negros traen muerte y hambruna. Y los caballos blancos significa el triunfo de Yahweh. Porque la gente no ha querido su bendita Torah. No lo quiere a él. Entonces el eterno hará juicio. Caballos blancos, triunfo y victoria. Caballos, oberos, significa plagas y pestilencia. Pero todo es por la misma guerra. ¿Sí? Oberos, plagas y pestilencias. Y esos son de varios colores. De varios colores. O sea, como rayados, etc. ¿Sí? Hay gente que sabe más de eso que yo. Tenemos hermanos que se dedican al campo. Los cuatro vientos, ya lo he ministrado. Cuatro ángeles. ¿De acuerdo? De Apocalipsis 7, verso 1. Ahora. Atención, el profeta Zacarías profetizó para ese tiempo, pero vean como si vemos Apocalipsis es lo mismo. Y esa es una profecía para futuro. Entonces, en pocas palabras, el norte es Babilonia. Anótalo en tus apuntes. Es norte de Babilonia. ¿Y no es Babel una confusión? Mira. Roma tiene la iglesia católica romana. Rusia tiene la iglesia ortodoxa rusa. ¿Qué es lo mismo? Porque estaban unidas. Bueno. Ellos tienen imágenes, los sacramentos, la hostia. O sea, es lo mismo. Aquí, allá está el Papa en Roma. Allá está el patriarca Kiril, etc. Es lo mismo. Y no hicieron las paces según en Cuba. ¿Se acuerdan? Presentamos esa información. Bueno. Norte de Babilonia. Sur de Egipto. ¿Sí? Ahora. Que te quede bien claro, amado, que los caballos alazanes van por toda la tierra. Aquí lo vimos. En el verso 7. Zacarías 6, verso 7. Y los alazanes, ahí pone rojos, salieron y se afanaron por ir a recorrer toda la tierra. Y dijeron, id, recorrer la tierra. Y recorrieron la tierra. Entonces, la guerra afectará a todas las naciones. Anótalo bien. Ahora, las naciones en el tiempo de Zacarías se sentían seguras. Y... Las naciones en el tiempo de Zacarías se sentían seguras de la tierra. Las naciones en el tiempo de Zacarías se sentían seguras de la tierra. El tiempo de Zacarías se sentían seguras de la tierra. Las Oración se sentían seguras de las naciones. Selecord de Zoe Aydeptha se sentían seguras de la tierra. Y... Y... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú buscas profeta Zacarías, gozo y paz, te van a aparecer todos los videos del profeta Zacarías. Eso ya está amenizado desde hace mucho tiempo. Simplemente les quiero mostrar en Zacarías 1, en Zacarías 1, el verso 15. Busquen ahí, Zacarías 1, verso 15, dice aquí. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas porque cuando yo estaba enojado, un poco ellos agravaron el mal. En pocas palabras, el Eterno está diciendo que está muy airado contra las naciones que estaban reposadas. Estaban reposadas porque diciendo no nos interesa nada, estamos seguros, no nos pasa nada. Y mira, ya viene. Ya viene la guerra. Esa fue la primera visión que tuvo el profeta Zacarías. Vean esos videos del profeta Zacarías. Hay mucho que estudiar, hermanos. A veces se pierde más tiempo en otras cosas. Aprovechemos todos bien el tiempo. Ahora, en esta visión de Zacarías 1, 15, el Adón se sentía airado y al mismo tiempo le da tristeza que no se cumpla su bendita Torah, que no se guarde su Torah. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis 19, 2, vamos a ver que ya está satisfecho porque llegaron los caballos blancos. A ver, vamos a Apocalipsis 19, verso 2. Todo está entrelazado en la Biblia. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David en el Salmo 119. Entonces, Apocalipsis 19, verso 2. ¿Ya lo tienen? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado. Tiempo pasado, sí, yo sé que ya sucedería, a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver ahí? Eso dice, aquí tiene mucho que ver, claro. ¿Qué tiene que ver esta cita? Todo. La gran ramera ha fornicado con todos los reyes. Cada vez que se nombraba un rey, etcétera, etcétera, o hay el nombramiento de un presidente de X o Z país, tiene que ser un representante de la iglesia católica romana. Y es lo mismo la iglesia ortodoxa rusa. Es lo mismo. Recuerden, cuarta vez que lo digo, no soy pro-ruso, ni pro-OTAN, ni pro-Estados Unidos, ni Reino Unido, nada de eso. Estamos hablando de la Biblia. Ahora, entonces, en Zacarías 1.15, las reacciones se sentían reposadas y ya cuando hay ese juicio de Apocalipsis 19, es porque inclusive ya habrá sucedido también la batalla de Armagedón. Ahora, un carro, atención lo que voy a decir, hermanos, hermanas, un carro no es para transporte, sino para guerra. Los cuatro puntos cardinales, lo que le pertenece al Eterno. ¿Qué significa todo esto? El control soberano de Yahweh. Aleluya, anótalo y gózate. El control soberano de Yahweh. El control soberano de Yahweh. Ahora, China y la India. China y Taiwán. China y Estados Unidos. O Estados Unidos y China. Venezuela, Colombia. Chile contra Perú. Va a ser algo mundial. Lo dice la Biblia. Creamos a la Biblia. Los caballos a las anes, sí, la guerra, por toda la tierra, hermanos. Eso es espiritual y se transpola lo físico ya. Voy a ir terminando con esto. Todavía no termino. Nadie se mueve de su lugar. Simplemente quiero decir que hay en la actualidad, ahorita mismo, para la redundancia, hay conflictos armados en Etiopía, en Siria, en Israel o no. Afganistán, países árabes, República Centroafricana, Yemen, Congo, Irak, Irán, Pakistán, Nigeria, Sudán. Y en Latinoamérica, todo lo que está pasando con las guerrillas y demás, y esto y el otro, y matazones de todo tipo. Son conflictos armados, hermanos, en todo el mundo. Que se matasen unos a otros. Vamos a ver Apocalipsis 6, amados. Apocalipsis 6. Entonces, el espíritu del antimachíac, Yahshua Mashiach le reprende y ya está operando. Claro que sí. Bueno, simplemente quiero leerles, decía el 4, el verso 4, Apocalipsis 6, verso 4, y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ahí lo tienes ya. No es la guerra como tal, pero ya se están matando. Pero hay conflictos armados, decía yo, en estos países. Entonces, conclusión de esta recta extraordinaria. ¿Sucederá la guerra? Sí. ¿Por qué? Porque lo anuncia la Biblia. No es lo que diga el presidente de Rusia, el presidente de Estados Unidos, la OTAN. No. No es lo que digan ellos. Los carros, recuerda, los manda Yahweh para juicio. ¿A quién? A los gentiles. ¿Por qué? Porque no han querido su bendita Torah. Ni reconocer a Yahshua Mashiach en primer lugar, que es la Torah viviente, ni guardar la Torah. ¿Te pelearías con la Biblia? Con lo que dijo el Ruah Hakod, es el espíritu de Yahweh, en Zacarías. ¿O con Juan? No. La guerra estallará. La guerra estará allá. Ahora, ¿cuándo va a estallar? Bueno, yo he mencionado que las guerras generalmente no son en invierno. Ahorita hay un invierno tremendo. Y hay conflictos y, bueno, Alemania no se quiere meter porque dice, dice, nos cortan el gas. Porque ese es el problema entre tantos. Pero recuerda, nosotros no vemos tanto el problema si el gas y esto y el otro. No. No han querido guardar Torah. El juicio es contra los gentiles. Entonces, a ver. ¿O acaso no dice la Biblia, Yahshua HaMashiach mismo, que va a recoger primero la cizaña? Ya lo vimos. Viene la cosecha. Porque aquí dice, en Apocalipsis 6, que la muerte y el Hades le seguía. O sea, el infierno va a ser un cosechadero para el infierno tremendo. Miren, está aquí. Apocalipsis 6. Sí. En el verso 8. Y miren aquí un caballo amarillo. O sea, el caballo vermijo es que se matasen unos a otros, como está sucediendo. Ya el amarillo es la guerra total. Y el colomontado tenía por nombre muerte. Y el Hades es el negro, digamos, para Zacarías. Y le fue dada potencia sobre la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, viene una cosecha del infierno como nunca. Y después del milenio, al lago de fuego. Entonces, ahorita, si se suelta la guerra, es invierno. Y va a haber allá. Bueno, todo el hemisferio norte. Nosotros estamos en el hemisferio norte. Pero me refiero que ellos están más al norte. Y, pues, neva, etcétera, etcétera. O llegar hasta la primavera. Bueno, vamos a ver qué dice Yahweh. La guerra, escuchen bien eso, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. La guerra no va a estallar porque lo decida alguien, un presidente, una nación, la OTAN. No. Va a iniciar cuando Yahweh diga ya. Así. Él es el que quita y pone reyes. Bendito es su nombre. Y va a ser para juicio. Ya te arrepentiste de tus pecados. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Y voy terminando. Arrepentirse de los pecados. Marcos 1.15. Apartarse de los pecados, confesándolos. Proverbios 28.13. Ser obedientes a la Torah. Hebreos 5.9. Es un verso que no le gusta leer en las denominaciones, no les gusta leer. Y Hebreos 5.9 te voy a decir lo que dice, porque Yahshua es autor de salvación para todos los que le obedecen. Búscalo en tu Biblia, está igual. Hebreos 5.9. Hay que guardar el Shabbat, ya consagrarse guardando el Shabbat. Hay que comer kosher. Eso es porque lo marca la Torah. Puedes ver recta final 38 para que sepas qué es lo que se puede comer y qué no se puede comer. Hay que entrar a los pactos, Brit Milah, para los varones, pacto de la circuncisión. Guardar las fiestas, guardar la santidad, el recato, ser un santo. Estar esperando porque Yahshua viene pronto. Haru abeha kalam ribo. En hebreo, en español quiere decir, el espíritu y la novia dicen, ven. Estás preparado porque el juicio ya va a iniciar. Si no te has injertado, sigues siendo gentil. Hay que injertarse porque el juicio en toda la tierra va a ser para los gentiles. ¿Te das cuenta? Tengo que hablar así, no tengo otra forma de hablar. Me voy a ir poniendo de pie para que pueda yo seguir con el sidur. Bendito es el abacados. Y este tema es para tener un buen mes. Y tú dirás, pero ¿cómo, Roe, con este tema? Sí, para que se arrepienta uno de sus pecados. Y sea un buen mes ya, iniciando este mes hebreo, en santidad total, porque Yahshua viene pronto. No va a ser, primeramente, la eterno preste vida, la única recta final, sobre todo esto de la guerra. Ya cuando se vayan sucediendo las cosas, todos esos eventos que están profetizados, Si no te lo preste vida, ya estamos todavía aquí, yo seguiré, vamos a subir a otras rectas finales. Recuerden, la recta final 63 es este próximo viernes, y con eso, si tú lo llevas a cabo, vas a crecer de aquí hacia acá. Sí, en el nombre bendito de Yahshua, más allá vamos a darle toda gaba por la administración. Padre eterno Yahweh, te damos toda gaba, muchas gracias por la administración de tu palabra. Abba, porque hablamos de tus profecías, y se cumplirán, sin duda se cumplirán. Toda gaba y Yahshua Mashiach, porque estamos entonces preparados, y los que no están se prepararán, harán arrepentimiento, se apartarán de sus pecados, guardarán la bendita Torah, harán el tevilá, la inmersión en agua, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, lo conociste como bautizo, Toda gaba y Yahshua Mashiach, Omen, Be Omen. ¿Fueron buenas noticias? Sí, para ti sí, aplaude, porque el Eterno quiere que te avise, él busca a Talay.